Hola, bienvenidos a lo que sería el primer video de Excel Básico para segundo ciclo de primaria. Y por este medio vamos a estar trabajando con las hojas de cálculo de Google. Esta herramienta nos va a permitir vencer las distancias y la no presencialidad. Dado que su plataforma nos permite trabajar con archivos directamente online, compartidos, sin ocupar mucho espacio en nuestro dispositivo de almacenamiento, llámese celulares, computadoras, y de fácil corrección. Para la primera actividad de esta práctica Excel Básico y de fácil corrección. En el enlace que van a recibir van a visualizar este tipo de documento, donde estará organizado de la siguiente manera. La primera hoja será un muro de novedades, donde van a encontrar las consignas de las actividades semanales. Irán acompañadas por videos explicativos que mostrarán cómo se realizan las actividades, tanto desde la computadora como de los dispositivos móviles. Centrémonos también que este documento será un espacio para las prácticas Excel. Esta primera hoja, como les mencioné, van a conseguir las novedades semana a semana. También, como van a trabajar todos los estudiantes en este archivo, se les agradece que cada quien se limite a trabajar en el espacio que le corresponde. Además, trabajar de esta manera se agiliza la corrección y se dinamiza también el flujo y el feedback que tiene que tener el profesor con los estudiantes. La primera consigna que vamos a trabajar es aprender cómo se crea una hoja y se le cambia el nombre. Un documento Excel, ya sea que esté online como una hoja de cálculo o desde la computadora, ante todo es una planilla de cálculo que se divide por números, por hojas. Su organización está en columnas que están identificadas por letras del alfabeto y por filas que están identificadas por números. Cada espacio de estos cuadritos se llaman celdas. También tiene un menú de opciones, un cintillo de formatos y unos separadores que se le llaman libros o hojas. Nosotros, ustedes, deberán crear una hoja en este libro de Excel. El libro de Excel puede poseer varias hojas. La primera hoja que tiene este documento se llama Muro de Novedades. Ustedes deberán, en la consigna, ir a este símbolo de más, que sirve para añadir una hoja. Añadimos una hoja. Deberán colocar su nombre. Para colocar el nombre, hacen clic derecho sobre las letras que dicen hoja 3, van a la opción que dicen cambiar nombre. Y ahí van a colocar su nombre y las grades con letras mayúsculas que sea, que lo hagan. Coloco mi nombre. Esa sería la primera actividad. Esto significa que, en este espacio, Juan Rojas va a trabajar. Va a trabajar ahí durante toda la práctica de Excel básico. Los archivos van a estar personalizados. Eso va a garantizar que sobre un documento esté trabajando todo el estudiante y se facilite la corrección y el dinamismo en actividades. El profesor hará las correcciones vía comentarios sobre la hoja. Esto nos va a evitar estar enviando numerosos emails que, por el flujo que hay en estos días de los correos electrónicos, pueden presentarse retraso en las respuestas. Pero en este documento se pueden hacerlo de manera más rápida. Me queda despedirme y esperar a que puedan crear su hoja y colocarle su nombre. Muchas gracias.